Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. Con setenta y cinco votos, aprueban ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulaciones Sanitarias. Se cumple un año desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Yonarki Martínez denuncia que autoridades policiales le impidieron llevar alimentos al excarcelado político Justo Rodríguez de Ometepe. Instituto de Seguridad Social elimina beneficios que poseen las personas afiliadas al seguro facultativo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.